Probablemente en este momento la gente ya está viendo el episodio 2 de esto porque, claro... No, este es el 2, boludo. No, no, por eso, boluda. La gente en este momento ya está viendo el episodio 2. No, ya vio el episodio 1 es... ¿Todo me vas a discutir? Yo no dije en el anterior que quería otra persona. Por algo lo digo. No, porque no consiguieron. Este es el 2. Se sube al otro día del 1. El 1, si lo vieron, lo vieron ayer. Y bueno, y hoy están viendo... El 2. Ah, claro. Y bueno, ¿yo qué dije? Que están viendo el 2. Parece el chavo. ¿Y cómo era? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo era? Es bueno. Escuchame. Tenemos un juego preparado para este episodio. Es un juego que se llama... Todo se soluciona con dinero. Así dicen, ¿no? Esa es la premisa del juego. El juego es el siguiente. Lo inventamos una vez jodiendo. No, jodiendo no. Yo tenía un problema que no me acuerdo cuál era. ¿Te acordabas? Que yo te contaba y vos me delirabas con el mate. Y me decías, por eso yo te lo arreglo así. Con plata. Yo estoy en el siguiente. Tengo la plata. Claro, tipo, no me acuerdo. Estábamos teniendo una charla re de mierda. Y tipo, re pelotuda. Y salió esto. Y yo le digo, estaría bueno grabarlo y subirlo a YouTube porque es gracioso. Ahí está. Por lo menos... Covid, perdón. No, hasta. Por lo menos en ese momento fue gracioso. Capaz que ahora sale como el orto. No lo sabemos. Como estoy improvisado. Por ahí sale como la mierda. No, ¿por qué, boludo? La idea es que ella me pone situaciones. Me va a poner en situaciones. Y yo tengo que solucionarlas con dinero. ¿Sí? Ella me pone en problemas. Estás pensando ahora una, ¿no? No, estoy pensando ahora una. No, nada que ver. Pero tú... Te tenés que enfocar en lo que estamos haciendo ahora. No, estabas pensando que dejé la ropa de la soga colgada. No sé si te iba a llover. La ropa de la soga colgada. ¿Qué? ¿Qué día era hoy? ¿Qué día es hoy? ¿El día que estamos grabando o el día que esto está saliendo? No, no. El día que estamos grabando. Pero después te explico por qué. No importa. Era porque quería ver si yo digo... No sé, ponele... ¿Estás parado hoy, por ejemplo, que es domingo? Y después digo, no, voy a decir que es domingo. Y van a decir, no, no era domingo. No, pero no te preocupes. La gente ya sabe que esto está grabado otro día. Bueno, dale. La gente ya sabe que esto está grabado otro día y que después se edita y se sube. Es todo un trabajo. No, vos me dijiste, me dijiste en el anterior, me mentiste, entonces. ¿Qué? Que no se podía editar. No, no, no. Que no voy a editar parte por parte. Que voy a cortar los bloques y los voy a subir. Ok. O sea que si decís, me gusta comer mierda, ya la gente lo va a saber. Bueno. No hay problema, güey. Bueno, el juego es así entonces. Lo que va a hacer Antonella es ponerme en situaciones diferentes con un problema de por medio y yo tengo que solucionarlo solo con dinero. Pero como le había dicho aquella vez en esa extraña charla que tuvimos que no sé por qué se dio. Se dio, se dio por dentro. Bueno, así que empezá. Situación 1. Bueno, a ver, pienso yo una situación que digas de esta como mierda sajo, ¿no? Claro. ¿Ibas en un avión? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Juntaste pesito por pesito con todo el amor del mundo para decir me tomo dos días de vacaciones? Sí. Dos. Porque como tenés que venir a grabar rápido, tiene que ser cortito el tema. Ok. Te sacás un pasaje, ¿sí? A otro lugar. No me pedes que hubiera un avión porque... Generalmente si sacás un pasaje para subir un avión es para ir a otro lado, ¿no? No, pero me refiero a que en el interés del viaje vos pasabas por el Amazonas. Ok, perfecto. Ya no sé a dónde podrías estar yendo, pues si vos voy a Río Negro, pensé que no. Entiendo, entiendo. Dale, dale. Sí, sí, como que la mitad del camino pasa por Amazonas. Estaba el Amazonas. Listo. Bueno, te sentás en el avión, ¿no? Y el avión empieza... Empezás a tener un problema en el avión, ¿no? No sé cuál. Bien, un desperfecto. Y de repente, cabe una máscara. Baja las máscaras de oxígeno. Claro. Sí. Ya te das tipo por muerto. No, una... Sacá, boluda. Sacá, boluda, que le estamos haciendo propaganda a alguien que nada que ve. Y se ve la virguiada que buscamos, viste. Playa de noche ahí atrás. ¿Por qué dice nueve horas? Ya, ya, boluda, dale. Era un anuncio igual, ¿no? Que se terminaron las nueve horas, boluda. Bueno, ahí tenemos nuestro fondo nuevamente. La decoración. Bueno, dale. Paso por el Amazonas. Las máscaras de oxígeno. Mirá, todavía no llegaste al Amazonas. Vas con el avión. Bien. Caen las máscaras. Todo, desesperación, desesperación. No sabemos qué pasó. El avión explota. No, ya estoy muerto. No, no moriste. Porque tipo, explota la parte de atrás. La parte de adelante no explota. Ponele. Cae en picada. Explota, Matías. Bueno, empieza a caer el avión. Pero pará, pará. ¿Esplotó medio avión? No, no lo vi si me la sé. Esplotó, boludo. Medio avión, no sé. Pero explotó medio avión y yo estoy en la mitad que no explota. Claro, vos ya estás en la mitad que queda como encendiéndose, ¿no? Ok. Bueno, quedaste vos solo. Se murieron todos. Mirás así y al lado tuyo está muerto. ¿Pero por qué murió si yo sobreviví? Porque se murió, Matías. La concha de tu hermana. No sé, se murió. Pero por qué va a morir si yo pude sobrevivir y explotó la otra mitad. ¿Por qué? Porque hizo y se quedó el cuello de miedo. Entonces se murió. Ah, él se suicida. Se suicida al lado tuyo. Bien. Y vos, no, no, señor. Qué impresión, qué impresión. ¿Qué haces? Te saquitas la ropa. Te saquitas la ropa, sí. Quise decirte sacar. Bueno, dale, dale. Me saco la ropa. ¿Por qué me voy a desnudar? No entiendo. Porque te lo digo yo. Vos de la desesperación. Es mi situación, boludo. Puedo inventarte la tuya. ¿Qué me importa? Dale, dale, dale. Te sacás la ropa así en la desesperación de salvar al tipo, ¿no? Que vos no sabés que se murió. ¿Vos te crees que yo estoy, amigo, yo estoy en un avión cortado a la mitad, la parte de adelante explotó, ¿entendés? Y mi parte está prendida a fuego y estamos cayendo en picada y yo voy a tratar de salvar al chabón de al lado, bolivante. Está re loca, vos. ¿Te puedo pedir que te pongas en misis en la desesperación que yo te estoy inventando? Pero es una mierda. ¿Vos te sacás la ropa y salvás al chabón de al lado? ¿Entendés? Porque te rompo la boca. Porque se queda trompada. Me subo al avión y te meo la cabeza. Agarrás, te sacás la ropa y vos no sabés que el tipo al lado, mientras vas cayendo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tanteaste así los pedazos de avión que quedaba, miraste, miraste y no hay nada. O sea, no hay... De tirante no hay aire. Para caída. Para caída. No hay conchuleta. No hay una pija. Pero pará, ¿y no me succiona el aire desde afuera? Viste que cuando abrís una puerta en un avión que... No sé, no tengo tanta experiencia. Nunca me subí a un avión. No sabría decirte. O sea, bueno... En mi situación hay dos sillas iguales. El de al lado se quebró el cuello y vos te sacas de desnudo. El tema es que necesito que te desnudo. Pero entonces, ¿para qué tenía que explotar la parte de delante del avión? No entiendo eso, boludo. Necesito que el avión se... Necesito que estés en pija, ¿entendés? O sea, no importa cómo, la situación tiene que llegar a que estés en pija. Que estés desnudo. Bueno, dale, dale. Bueno, no importa. Te sacás la ropa para salvar al tipo al lado. Te hacés el samaritano, querés salvar gente en el pedazo de avión. Están todos muertos, boludo. Bueno. Te terminás de caer, te desmayás. Pero, pará. ¿Impacta la mitad del avión contra el piso? Sí. Pero ya morí. No, vos no. ¿Mirá quién sabe, boludo? Vos no te moriste. Tuviste suerte. Caíste con el choto, no sé cómo hiciste. Bueno, dale, dale. No te moriste. Pero estoy todo quebrado. No sé, Matías. Estás en el piso, te desmayaste. Bueno. ¿Sí? Estás en el Amazonas. Caíste en el Amazonas. Sí, sí, sí. Nadie sobrevivió, solo yo. Solo vos. Y van 500 personas en el avión. Quedate vos hoy. Un milagro. Sos un milagro vivo. Sí. Bueno. Te despertás. Muy improbable igual. Pero bueno, dale. ¿Qué es improbable, campeón? Primero que explote la mitad de un avión y yo siga vivo. Segundo que en esa situación... Explotó, explotó. Y son... La otra parte quedó bien. Está bien, pero lo que digo es... Lo que digo es esto. Segundo, ¿por qué yo, si el avión de adelante explotó... No, de atrás. Bueno, la parte de atrás explota. ¿Por qué yo voy a estar preocupándome porque el chabón de al lado se quebró el cuello solo? Porque te desesperás y si se está muriendo todo el mundo, alguien que quede vivo. Si no, quedo vivo solo. Voy a pensar en que me estoy por morir, no en el chabón de al lado. Pero bueno, dale. Es la situación. Tercero, ¿cómo puede ser que cae, impacta a la mitad contra el piso y sigo vivo? Es una locura. Caíste vivo. Dale. Ya está, porque me estás haciendo calentar. Dale, dale. Caíste vivo. Sí, sí. Milagro del señor. No te duele nada. Listo. No entendés. ¿Por qué? No le dolió nada. ¿Viste? El chabón toda joya. Yo la... Tenés sed. Ah, ok. ¿Entendés? Tenés marcas así negras del avión, te secás el sudor, querés hacer así, no tenés remera, o sea, no te podés secar con nada. Ah, porque yo me desnudé en el avión. Claro, para salvar a la gente. ¿Pero por qué me desnudé para salvar a la gente? Porque necesito que quedes en bolas en la celda. Está bien, pero escuchá, ¿por qué me desnudé para salvar a la gente? Porque sangraban. ¿Pero con mi ropa le limpié la sangre? Porque era lo primero que tenías a Matías Viento, un avión destrozado, media cabina, el piloto muerto así, el tipo de al lado sangraba, se quebró el cuello, le salía sangre por la nariz. ¿Qué hiciste? Pero para un tipo me saqué la media, todo. Había otro adelante que también le sangraba la nariz. No sé, Matías, te sacaste la ropa, no importa. Mirá mierda, boludo. Bueno, dale, dale. Caíste, decís, estoy vivo, chabón. Gracias a Dios, gracias a Dios, cantás una alabanza, muy feliz, te parás y decís, Tengo sed. Guau, tengo sed, pero estás en el Amazonas. Pero hay agua en el Amazonas. No, en la zona donde vos caíste no hay nada. Bueno. Nada. ¿Qué hacés? Te cagás muriendo. Y yo lo tengo que solucionar con dinero. Vos tenés que solucionar el encontrar agua, comida. No, 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 no. Vos ya me pusiste en la situación, ahora dejame solucionarlo. Pero yo te digo, o sea, lo que yo creo que tendría que pasar en esa situación. ¿Qué tenés que solucionar? Que estás en bolas en una selva sin agua y sin comida. Ya, ¿cómo hacés? Que estoy en bolas no me importa porque no hay nadie más que yo. Te van a comer el bichito de los animalitas. No pasa nada porque me pongo una hoja de árbol así que me tapa. Como Eva y Eva. No pasa nada, sí. Bien. Segundo, lo que vos no sabías. Aclaro que la situación es insolucionable. O sea, te vas a morir hoy, mañana o la semana que viene. Para mí te cagás muriendo. Esperá, déjame que yo te explico cómo es la jugada. A ver. ¿Viste cuando tragás moco y está bien rico? Es lo que acaba de pasar. Escuchá. Lo que vos no sabías es que yo antes de subirme al avión, yo ya sabía que ese avión iba a explotar. ¿Y para qué te subiste, pelotudo? Esperá. Nah, ¿cómo sabías de antes? Porque tengo pagado un medium, que es una persona que puede ver el futuro, que me avisó. Yo le pago todos los meses para que él me diga qué va a pasar. Ah, tipo vos, como un déficit automático. El loco ya cobra todos los meses. Yo le pago como a la contadora, ¿viste? Así todos los meses, pin, pin, pin. Y el tipo cuando va a pasar algo medio malo me llama, me dice, hola, escúchame. ¿Viste el avión que te vas a subir la semana que viene? Bueno, va a reventar como la concha de la madre. Va a explotar la mitad de atrás y vos vas a sacarte toda la ropa para salvar a un chabón. Él me lo dijo. Yo ya lo sabía. Por eso, mirá, es él. ¿Quién te está llamando? Que me está diciendo, no hables tanto de mí. Bueno. Protegeré la identidad. Como yo le... Ya está, pa. Como yo le digo, como yo le pago al chabón, el chabón me avisa. Entonces, en mi valija, primero yo ya traía. Pero para, para. Una cantimplora. No, chupame la pija. Pará, tío. Lo solucioné con dinero. No, pará. Pará. Si a mí me viene un médico y me dice, en el avión de la semana que viene, vas a explotar por los aires, no me subo, boludo. Pero no, pero yo... No te hubiese subido. Pero tenía que subirme. ¿Por qué? Porque él me dijo, más adelante van a grabar un batime el café y te van a poner en esta situación. Importante. Entonces vas a tener que saber contestarla. Y qué mejor manera de saber contestarla que pasarlo por la experiencia. Exacto. ¡Boludo de mierda! Tiene sentido, bueno, bueno. Tiene sentido, tiene sentido. Entonces, el medio me avisa. Yo en mi mochila, en mi equipaje traía una muda de ropa, dos cantimploras con agua y una con Coca-Cola y traía un teléfono celular que tenía una conexión de datos móviles. Pero explotó todo. Pero mi equipaje no explotó. ¡Ah! Sí, dale. Explotó todo el avión, no explotó todo el equipaje. Porque yo sabía que la mitad delantera del avión no iba a explotar gracias a mi medium. Y puse todo mi equipaje en la parte de atrás de la cabina del conductor del avión. ¿Y el conductor del avión no se da cuenta? Me dio permiso. O sea, el avión, ¿cómo se dice el avionero o no? El... El... El que fue ahí. Dale, dale. Sí, 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 dale. El señor que me anota... ¡El piloto! El piloto. El piloto. No te vio a vos que estabas poniendo la ropa atrás de la cabina. ¿Qué te echabas pelotas? Estás todo re regulado arriba de un avión. Ya está, ya te lo solucioné. Ya está. Tenía un medium que me avisó que eso iba a pasar y yo tenía una muda de ropa, tres cantimploras y un teléfono celular con conexión de datos que llegaban al Amazonas. Claro, y cuando vos te caíste... Vos me dijiste que no me hiciste nada. Encontraste la cantimplora, el celular en semejante explosión. ¿Qué? Así... Igual, ¿cómo lo solucionaste? Seguís en el Amazonas con tu celular y tu cantimplora. Me vestí, tengo agua y agarré el celular y llamé a mi... llamé a los helicópteros míos que me vengan a buscar. Tenía batería, crédito, todo el celular. Y si yo ya sabía qué iba a pasar. Siguiente situación. Pero me pasa a mí y me quedaba muriendo. Lo solucionaste a vos, ¿por qué? Porque yo tengo un medium. ¿Pero por qué lo solucionaste? Porque tengo dinero para pagarle al medium. Porque todo... Se soluciona con dinero. ¿Entendés? Primer situación solucionada. Segunda. Bueno. A ver. No me vas a cagar. No, no. Estoy pensando en la situación. Pero ya no vale usarla al medium, ¿eh? En la que viene no puedo volver a decir, no, porque yo tenía un medium que me hizo... Claro, que lo sabía. Ya está. Esa ya la usé. Dale. Situación. Situación. Tenés que hacer un trámite súper, hiper, hiper importante en el banco. Sí. ¿Sí? Sí. Te levantás a las 7, piola en tu casa, te cebas un mate. Sí. Tivecito. No estaba del todo caliente porque como estabas apurado necesitabas tomar algo rápido para irte y no sentirte mal, ¿no? Dale. Bien. Te tomás 1, 2, 3 mate, un poquito de azulejo. Sentís como un retorcijón en la panza. Vas al baño. No pudiste hacer. Vos tenías turno en el banco 8 y media, poné 9. O sea, no tenías tiempo de decir me quedo haciendo esfuerzo en el inodoro. No me iba a pasar nada, me como un caramelito bien, un caramelito media hora como para que me llegue azúcar al cuerpo pero me desmaye. A mí me pasan esas cosas, ¿viste? Dale. Entonces, no de cagarme, pero sí que necesito un caramelito para desmayarme. Bueno. El chabón se iba desmayando por la vida, ¿viste, tipo? Llegás al banco, tenés 67 personas adelante tuyo. Fueron ese día estaba el banco. Estaban todos cobrando, era el día de cobro. Sí, sí. ¿Viste qué voy a decir? Vos tenías que hacer un trámite re pelotudo, pero importante. ¿Pero re pelotudo o re pelotudo? re pelotudo en tiempo, o sea, que entras tú y te vas. Ah, ok, ok. Pero de una, a ver, de una importancia extrema, o sea, que no puedes decir me voy y lo hago el trámite otro día. No, no se puede. Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Sacás el número, 68. Bien. La concha, la van por el 3. O sea, tenés fácil, 5 horas para esperar. 5 horas de espera. Sí. Bien. Estás todavía afuera haciendo la cola porque ni entran las personas adentro del banco. Ajá. ¿Sí? Sí. Este banco está en el medio de Buenos Aires, ciudad porteña de Buenos Aires, 47 grados a la sombra. Sí. No tenés agua, no tenés plata encima porque el trámite que vas a hacer es para que te habiliten la cuenta porque vos no podés sacar un peso. Estamos en época de pandemia así que no podés decir el señor me comí un poquito de agua. Nada. Nada. Te empezás a cagar pero viste cuando decís frunzo para que no se me salga y transpirás y te transpiran las manos y te vas a morir. Sí. ¿Cómo la solucionás? No te podés mover de la fila. No tenés celular. Pero pará, pará, pará. Si no me puedo mover de la fila entonces no hay manera que yo vaya a cagar. No. Por eso te digo. ¿Y pero entonces qué querés que te diga? ¿Cómo lo solucionás para no cagarte encima delante de todo el mundo en el banco? No te podés ir a tu casa. Te metes el dinero en el culo. ¿Te das cuenta? No, no, no. Lo soluciono con dinero. ¿Cómo? Bueno, escuchá. A ver, dale. ¿Cuánta gente tengo delante? Va, tenés el 68 van por el 2. Tengo 67 personas adelante. 66, 67 personas adelante. Estás a la luz del sol. ¿Y atrás cuántas tengo? Ay, no sé. Tenés 100 personas. ¿Atrás hay 100 personas? Sí. Bueno. ¿Voy hasta la última persona? Perdiste el número de la fila. Tenés que volver a sacar un numerito. No, no, no. Porque le pido a la persona que está delante mío que me aguante dos segundos el lugar. ¿Por qué lo haría? Le digo, van que me doy segundos, señora, que ya vengo. ¿Por qué lo haría? Lo harían por dinero. Si no tenés para pagarle. Pero escuchá, yo le prometo que en cinco minutos vuelvo con plata y que le doy dinero a la persona de adelante y a la de atrás. Solo por guardarme el lugar. ¿Y vos te creen? ¿Te creen? Me creen. Aceptan. Bien. Me voy hasta la última persona de la fila. Sí. Le digo, ¿usted sabe cuánta gente hay delante de usted? Mientras te estás cagando. Yo quiero ver cómo hablarías. ¿Usted sabe, señora, cuánta gente hay delante de usted? Así habla Dios. ¿Me escuchás el plan? Sí. ¿Usted sabe cuánta gente hay delante de usted en la fila? 167 personas. ¿Qué número tiene usted? A la de atrás de todos. ¿Qué número tiene usted? 167. Bueno, yo tengo el 67, señora. 100 números menos. 100 números menos. Se lo vendo. Se lo vendo. ¿Y qué solucionas con dinero? ¿Cuánto? ¿Usted va a cobrar la jubilación? Sí, 15 lucas. Pará, pará. No entiendo. ¿Tu plan es vender el número? Sí. Ir al fondo. Y vendérselo al último. Lo va a agarrar. Hay 160 personas adelante. ¿Y para qué querés la plata? Si te vas a cagar lo mismo en la fila. Agarro la plata, vuelvo a mi lugar. Le pago a la señora adelante y a la de atrás por guardarme el lugar. Pero ella va a querer ir a ese lugar que compró. Está bien. Está bien. Te estoy cagando. Me estás cagando. Lo estamos haciendo. Pero, pará. ¡No lo puedo solucionar! Pará. Bueno, me quedo en el último lugar. ¿Tienes 167 personas adelante con 48 grados de calor a la sombra y te estás cagando? Le vendo el número a la señora. Me lo compra. 15 mil pesos. Cambian el lugar. Cambiamos el lugar. Sí. La señora que estaba adelante mío antes y la que estaba atrás cuando yo tenía el número 67 le van a reclamar a esa persona. Yo ya me ahorré esa plata. No se las tengo que pagar porque no me van a ir a buscar no saben dónde estoy. Sí. Me quedo en el último lugar de la fila. Lo estamos logrando. Sí. Con la plata que me dio la vieja. Sí. Te limpias el culo porque otra cosa no puedes hacer. Con la plata que me dio la vieja. Sí. Entonces agarro. Vito rápido. Y. Esto en la próxima lo hacemos con tiempo. Hay una obra de construcción en la esquina. Sí. Entonces al que está delante mío le digo tengo 15 mil pesos te doy 7 mil 500 pesos si me guardás el lugar y no permitís que nadie me lo saque. El chabón acepta. Le doy la mano nos damos un abrazo le doy los 7 mil 500 pesos voy hasta la hora en construcción y me meto en un baño químico. Cago. Claro. Qué hijo de puta que es. Y el chabón te va a agarrar y te va a esperar. Bueno. Si a vos estás en una fila y un pelotudo te ofrece 7 lucas por guardar el lugar. Vas a tirar 7 lucas por ir a cagar yo me cago en la fila. No pero tiro 7 lucas primero porque son imaginarias y segundo porque te quiero cagar a vos en esta situación. Ahí está lo solucioné. Vendo el número le pago a un tipo para que me guarde el lugar y me voy a un baño químico de una gran construcción que esté cerca. Listo. ¿Cómo se soluciona? Con dinero. Yo voy a encontrar una manera de cagarte te lo juro. Y el próximo. No, pero en este casi me cagás. Casi, ¿viste? Yo cada día voy a traer situaciones más difíciles. No, en esta casi me cagás pero igual hay que aclarar que es que vale decir cosas improbables. O sea, vale fantasear. Por supuesto. Si no, no sería un juego. Porque ninguna vieja te va a comprar un número 15 lucas por más que la fila sea lo valera que sea. Para eso se va a la casa y vuelve mañana. ¿Entendés? Pero bueno. No importa. Es un juego. Es un juego. Pero le vamos a agregar algo. ¿Qué? Para el próximo juego este que vos tenés que pensar tan rápido, tan rápido, tan rápido, vamos a hacer un reloj de arena. Entonces vos tenés un tiempo determinado para inventar esa situación. Me inventemos, boludo. Yo no voy a conseguir un reloj de arena vos tampoco. Yo te voy a conseguir un reloj de arena. Si vos no lo hacés y no te voy a quedar trompada cuando aparté en la cámara. Si vos no lo hacés en ese tiempo tenés una prenda. Me gusta. Me gusta. Me gusta.